Ay, Eremi Que por un amor al que yo perdí Ay, Dios mío, ¿qué haré yo? Quisiera morir y no existir No existir cual marchita flor Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumnaba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostraba más cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras de névola Mis tupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar mi soledad Música Para llorar mi soledad Música Quisiera estar en tus lindos brazos Para decirte cosas de amor Tenerte siempre toda la vida Música Yo sé que nunca te olvidaría Porque te quiero de corazón Tenerte siempre toda la vida Porque no has sido un falso amor Música Ya estoy cansado de andar vagando Por eso quiero unirme a ti Música Ya no me aguanto sin tu presencia Y si te pierdo voy a morir Música Música Yo sé que nunca te olvidaría Porque te olvidaría Porque te quiero de corazón Tenerte siempre toda la vida Porque no has sido un falso amor Música Ya estoy cansado de andar vagando Por eso quiero unirme a ti Ya no me aguanto sin tu presencia Y si te pierdo voy a morir Música 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 Despacharon un guaymeño que se fuera despacito Despacharon un guaymeño que se fuera despacito Y de allá vino diciendo hay un dios en el cerrito Y de allá vino diciendo hay un dios en el cerrito Ay que río tan bonito no se metan que está hondo Ay que río tan bonito no se metan que está hondo Le daremos media vuelta a todo el río en redondo Le daremos media vuelta a todo el río en redondo Gritaba el indio Cajeme nacido en los mezquitales No le temo a los del Chaco menos a los nacionales No le temo a los del Chaco menos a los nacionales La india le dice al indio Entrale a la manta fiada La india le dice al indio Entrale a la manta fiada Que el indio le contestó También los fiados se pagan Que el indio le contestó También los fiados se pagan Te digo adiós Te deseo mucha suerte Y te logren quererte Como te quise yo No pudo ser Lo que empieza en tu vida Si es verdad o es mentira No me debe importar Mi sacrificio por ti Te dirá para enseñarte mi bien El amor cuando es amor de verdad No me importa el sufrimiento Piensa que lo hago por ti Si me alejo ha de ser por tu bien Y si muero que me importa morir Si es por tu felicidad Te digo adiós Te digo adiós Te deseo mucha suerte Y que logren quererte Como te quise yo Mi sacrificio por ti Te dirá para enseñarte mi bien El amor cuando es amor de verdad No me importa el sufrimiento No me importa el sufrimiento Piensa que lo hago por ti Si me alejo ha de ser por tu bien Y si muero que me importa morir Si es por tu felicidad Te digo adiós Te deseo mucha suerte Y que labren quererte Como te quise ya Oh, 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 oh La mula bronca que anda en el poblado Se me escapó del rancho desde ayer Y los rancheros se han alborotado Por agarrarla y no hayan como hacer Es una mula aprieta golondrina Que por mañosa me hace renegar Cuando la monto no camina Y comienza a respingar Con esa mula valedor Me dan las doce sin querer Alborotado anda el ganado Por tan maldito proceder Voy a alazarla con cordón Y no tenerle compasión Mi fría tan chula es una mula Se las encargo por favor Música En mi caballo prieto pajarero Voy a agarrarla y darle una lección Para que siente el temple del ranchero Voy a amarrarla y darle un revolcón Cuando la tenga dentro del potero Le enseñaré que me ha de respetar Y no abusar porque la quiero Pues la tengo que amansar Música Con esa mula valedor Me dan las doce sin querer Alborotado anda el ganado Por tan maldito proceder Voy a alazarla con cordón Y no tenerle compasión Mi fría tan chula es una mula Se las encargo por favor Y no tenerle compasión Cuando yo sentí de cerca tu mirar, de color de cielo, de color de mar Mi paisaje triste se vistió de azul, con ese azul que tienes tú Era un no me olvides convertido en flor, era un día nublado, era un día sin sol Azul, como una ojera de mujer, como un listón azul, azul de amanecer Cuando yo sentí de cerca tu mirar, de color de cielo, de color de mar Mi paisaje triste se vistió de azul, con ese azul que tienes tú Era un no me olvides convertido en flor, era un día nublado, era un día sin sol Azul, como una ojera de mujer, como un listón azul, azul de amanecer Música La única estrella que tiene mi cielo, se está borrando Música La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va tapando Música Aunque yo quiera que no se vaya, ya en mi destino jamás mirarla Música Quien me lo malda, poner los ojos en una estrella que está tan alta La única estrella que tiene mi cielo, se está perdiendo Música La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va cubriendo Música Aunque yo quiera que no me deje, ella se aleja, mientras yo grito Música Quien me lo malda, poner los ojos en una estrella del infinidad Música Por tu amor que tanto quiero, y tanto extraño Que me sirvan, que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente en borracha Música Y te cuentan que me vieron muy borracho Música Orgullosamente diles que es por ti Música Porque yo tendré el valor de no negarlo Música Para de hoy en adelante, que el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Música Mi dolor y mi tristeza Música Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Aunque yo no lo quisiera Música Voy a morirme de amor Música 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 Para de hoy en adelante, que el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Música Mi dolor y mi tristeza Música Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Música Una cruz de madera De lo más corriente Música Eso es lo que pido Cuando yo me muera Música Música Yo no quiero lujos Que valgan millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Música Música Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Música 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 Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Música Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Música Música Lo único que pido Como despedida Música Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Con agua bendita Que rieguen tequila Música Música Yo no quiero llantos Yo no quiero penas Yo no quiero penas Yo no quiero tristezas Yo no quiero nada Música Música Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Música Música Ya te vas de mi cariño Música Fue puntada Fue puntada del destino traidor Decirme que me adorabas Música Me engañaron tus caricias Música Me enreden tus falsedades Música Toditita tus mentiras mi amor Yo siempre creí verdades Música Que me muera de tristeza Música Que me mate el sentimiento Música El recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Música Música Si te vas que se afa siempre Música Música Ya no quiero que regrese Música Música Porque en tierra aquella alma la mi amor Ahí ni la hierba crece Música 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 Que me muera de tristeza Música Que me mate el sentimiento Música El recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Música Música Si te vas que se afa siempre Música Música Ya no quiero que regrese Música Música Porque en tierra aquella alma la mi amor Ahí ni la hierba crece Música 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 La múcura está en el suelo mamá no puedo con ella Música Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella La múcura está en el suelo mamá no puedo con ella Música Música Muchacha porque no puedes con esa múcura de agua Muchacha llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha porque no puedes con esa múcura de agua Muchacha llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella ¡Ganelorito! Muchacha quien te rompió tu mucurita de barro Fue Pedro quien me ayudó porque me hiciste llamarlo Muchacha quien te rompió tu mucurita de barro Fue Pedro quien me ayudó porque me hiciste llamarlo Mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella Quiero que mis amigos sin que se ofendan Me dejen solo Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá Y el bien que necesito, que me reanime, que me consuele Quiero que se me borren todas las penas que me dejó Ella quien yo adoraba y sin embargo me abandonó Harta retratos viejos hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que pa' mí siempre fueron verdades Pero que hoy traiciones son Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que pa' mí siempre fueron verdades Pero que hoy traiciones son Música 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 Cerca del mar yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma también te besé La noche azul, noche trópica Comprendió mis penas y entre tus arenas yo pude soñar El mar nos arrulló pensando en nuestro amor Al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos Tu amor y mi amor Música El mar nos arrulló pensando en nuestro amor Al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos Tu amor y mi amor Un beso nos dimos y en el beso unimos Tu amor y mi amor Tu amor y mi amor Música Lo primero que miré, no más alto usar la puerta Aquel hermoso par de piernas cubiertas con medias negras Te de un banco de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna Música Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte a una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor Y yo dije a mí un tequila, pero que sea del mejor Música Ella llevaba medias negras, eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones, en la boca me besó Música Allá en un motel de paso las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Música Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Son ayer las medias negras que me dejó en el burón La buscaba en aquel bar, pero ya nunca volvió Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó Música 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 Música